La Guardia Civil, en el marco de la operación Embolo, ha procedido a la investigación penal de un varón de 59 años de edad y nacionalidad española, como supuesto autor de los delitos de maltrato animal. Las actuaciones se iniciaron al tener conocimiento una veterinaria de la comercialización de perros amparados con cartillas sanitarias, las cuales se comprobó y verificó que eran falsas. Gracias a la investigación, se averiguó la existencia de unas instalaciones situadas en Castellón, donde se desarrollaba la actividad de reproducción y cría de perros, todo ello para su posterior comercialización en tiendas de animales en grandes centros comerciales de Barcelona. En la inspección de simbóveles han intervenido unas clientas transmitidas vacunas y medicamentos veterinarios, con las que hacía uso el investigado para el tratamiento de estos animales. Se han encontrado 397 perros que carecían de cualquier control veterinario y están en la mayoría a identificar con sus correspondientes microchips. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el seprano de la Comandante de la Guardia Civil de Castellón.